Sí, sí, empezad ya. Gracias. Gracias. Ah, muy bien. Eso también lo han hecho esta mañana, pero no tan bien como tú. Otra vez. Sigue, sigue haciendo. Nos ha gustado. No, no, no. No, no. Es bueno. ¿Esa la otra? No, no. De la. Ah. Es que tu pelota te confundes. ¡Oh, Dios! La pobre cara. ¿Había de eso con tu disco? ¿No? ¿Eso es increíble? ¿Eso está tratando a la baña? Y aquí no andrás. Vamos. A ver. Sí, eso. ¿No? ¿No os recordáis? Los primeros cuestionarios de tiempo. Lo hice sin mirar a lo largo del... ¿Cómo lo repetí? No lo repetí bien a esto. Sí, vamos, vamos. El primero de los cuestionarios. Eso fue en seis, ¿eh? En seis. Pero... ...recargos. Se ha conseguido. Para que sepáis qué salen cada número. Y sobre todo cuando salen todos. No, 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 no. vale, perfecto espero que haya sido perfecto y eso con 3 lo metes o no? con 3 lo metes o no? no, cuando acabe la hora pero eso no tiene ya gracia Víctor, si te puedes poner aquí Víctor, aquí a ver Víctor 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 Víctor